a cómo era en controles ahora en opciones de juego para aparecer esa madre de la barrita arriba el que está arriba de alto sí 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 pero de tap no pero yo digo en opciones de juego en controles en controles no no voy nada mal apretas ahí en el menú en el menú y donde sea y van a ser ellos lo tienes que tienes activar el modo control agua y en opciones estos pinches bolitos creo que son de mota mil dólares por donde llegamos a la ok no te acuerdas cuál era el nombre de la cara que ha dejado el vídeo No, no, no.